Ya nos hicieron llegar a nosotros el 8 de enero a través de un documento las peticiones y es algo básico, son necesidades básicas de un área donde ya se tienen incluso las casas, el terreno, las casas, nada más faltan los servicios. Estamos hablando que ya pasó bastante tiempo como para que no se le dé atención. Y más allá de eso pues está el tema de que no se presupuesto el recurso para poderse ejercer esas obras de atención a personas que fueron vulnerados sus derechos humanos. No, no, las razones por las cuales no fue recibido la comitiva, una parte de la comitiva, será cuestión de preguntarle al presidente, quizás tenía agenda, pero bueno, aquí estaba la gente, este es el pueblo y al pueblo nosotros nos debemos y ellos son nuestros patrones.